Le voy a leer el parte efectuado recientemente aquí en la dirección del hospital. Paciente del sexo masculino de 69 años de edad, en grave estado y con pronósticos reservados, con politraumatismos por caída de altura, trauma de cráneo grave, trauma cerrado de tórax con contusión pulmonar bilateral, fracturas costales múltiples, trauma cerrado de abdomen y traumas ortopédicos menores. Se encuentra en asistencia respiratoria mecánica bajo sedación y analgésicos, con monitoreo multinodal y con sostén hemodinámico farmacológico. La dirección del hospital Padilla informa que el próximo parte médico será emitido en función de la evolución del paciente.